Hola bueno estamos aquí en un vídeo más de pesca y bueno en esta ocasión estamos aquí en torremuelles y bueno aquí ya he montado las carnitas como veis que está aquí detrás y bueno os la presento las carnitas que hoy he metido aquí la vega potencia supercaster como podéis ver con los carretes chimano Ultegra XT y montajitos que yo suelo usar el de rolling arriba, plomo bajo y aquí se lo correis ¿vale? y tenéis aquí una navajita ¿vale? ahí he preparado. La otra cañita pues la misma la vega potencia supercaster ¿vale? ahí también con el carrete Ultegra XT de chimano ¿vale? y también mismo montaje ¿vale? el de rolling arriba, plomo bajo, anzalo corredizo y tal y en esta ocasión una colita de sardina ¿vale? y bueno estáis aquí también el compañero Chudu que ahí venimos equipados Chudu ¿eh? ahí también con su camiseta de Chudu claro y nada pues vamos a lanzar las cañitas que la tengo y a ver si sale algo porque porque está el agua de momento muy muy parada así que continuamos ¿vale? yo voy a ver si sale algo grande así que me des spéciales ¡Suscríbete al canal! Y bueno, de carnal, no me he complicado mucho esto de carnal, bueno, unos poquitos de bolos, una vajilla y una sardina, ¿vale? Lo que habéis podido ver, que he puesto yo en las cañas, navaja y sardina, después ya iré probando los bolos, y ahí, ya como habéis podido ver, las cañas ya montadas, avanzadas y tal, y el agua para ahí está, ahí está la tordia seguramente, así que nada, a más lío y a ver lo que va pasando durante el día. Y bueno, pues aquí he sacado una araña, con los bolos, con la concha esta, que he tenido los trocitos así, preparados. ¡Buah, madre mía! ¡Gracias! 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 Y bueno, pues he pasado un buen rato de... desde que pillé la araña, y no ha habido ningún movimiento de nada, ni picada ni nada, ¿vale? Lo único es que no hemos estado dando baño, algunos bañitos, porque no ve la calor que hace. Y... y aquí estamos aguantando, ya que hace punto, ya está la marea alta, o casi de subir. Y nada, ahí está Chudo, que me está mirando sus cañas. ¡Chudo! ¿Qué te cuenta? ¡Gracias, mira! ¡Ahí hay! ¡Gracias! 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 Es que no hay nada, esta la cosa floja, eh! ¡Si es la sella que se tenga un bañito conmigo ahora! ¡Se nos acaba de meter a la una! ¡Es mentira, no le hagas de caso! ¡Sí! Me he hecho a la una hace un ratito de nada contigo... hay que ver pues nada aguantaremos más tiempo y a ver si sale algo vale así que nada continuamos y 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 bueno una cosita que se me olvidaba vale enseñaroslo es un llaverito del chudu que me lo ha dado como podéis ver ahí un llaverito me lo ha dado antes esta mañana pero se me ha olvidado grabarlo hasta ahora vale y ahora lo enseño mejor vale ahí a ver un llaverito y 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 bueno pues ya hemos terminado la jornadita de hoy por derecho por derecho de unas pocas de horas y 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